Y continuamos con más en tu programa Car One Semi Nuevos. Y ahora te mostramos este Nissan Tida Sense modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado y rines de acero con copas. Llévate este Tida por tan solo $170,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia en Avenida Prolongación Madero, número 3901, en la Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 2133-400 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!